Hola, soy Claudia de Jaibana Edu, mi recomendado de hoy. 1. Cultiva la pasión por el aprendizaje. Inspira a tus estudiantes mostrando una profunda pasión por el conocimiento y el aprendizaje. Tu entusiasmo puede ser contagioso y motivarlos a explorar y descubrir. 2. Sé un modelo a seguir. Actúa como un modelo a seguir, tanto en el aula como en la vida cotidiana. Demuestra valores como la integridad, la empatía y la perseverancia. 3. Aprende de tus estudiantes. Reconoce que cada estudiante es único y tiene experiencias y perspectivas diferentes. Aprende de ellos tanto como ellos aprenden de ti. 4. Fomenta la creatividad. Anima a tus estudiantes a pensar de manera creativa y a buscar soluciones innovadoras. La creatividad es una habilidad valiosa en cualquier campo.